En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto, por eso nosotros estuvimos sobre toda esta zona del suroeste antioqueño informándonos acerca de este tipo de tragedias que son bastante comunes en esta zona, donde es una zona minera por excelencia de carbón. Pues nos encontramos que han sido ya más de cinco tragedias que han sucedido en los últimos cinco años. Asimismo, más de 168 mineros han muerto dentro de esos socavones. Tres tragedias han enlutado el municipio de Amagá durante su más reciente historia. En ellas, unos 163 mineros han muerto dentro de los socavones de este municipio. En 1977, por lo que me cuentan, fueron 78 mineros que cayeron en la primera gran tragedia en nuestro municipio y 2010 y esta del 2014. Esta zona del suroeste de Antioquia cuenta con 250 minas, 64 de las cuales operan de manera informal en Amagá y otras 120 también informales en Angelópolis. Las más recientes tragedias ocurrieron el 16 de junio del año 2010 en la mina San Fernando, donde murieron 73 mineros, y el 7 de marzo del año 2012, donde murieron nueve mineros en el municipio de Angelópolis. 64 ecos, tenemos 12 títulos mineros, de los cuales uno de esos títulos mineros está inactivo, los otros 11 están totalmente activos. Raúl Amaya es un sobreviviente del desastre ocurrido en una mina de Amagá en 1977. Asegura que este es un tema de nunca acabar. Minas muy riesgosas, que valoraran el trabajo de un minero, el minero le dan de pagar y era muy bien. Por el momento las autoridades siguen haciendo todo lo posible por erradicar las minas informales del suroeste y piensan en estrategias para que 5 mil personas que viven de manera directa de este oficio, es decir, el 80% de los habitantes del municipio, tengan otras opciones laborales. Pues miren, nosotros estuvimos con un minero que nos llevó hasta la boca del socavón, pues allí nos aseguró que tienen un problema muy grave, eso ocurrió hace pocos minutos, y es que llegaron esas cuatro motobombas y no pueden ponerlas en funcionamiento debido a que necesitan un alambre, 100 mil metros de alambre, trenza numeral 1-0, aseguran que por toda esta zona del suroeste no han podido encontrar ese alambre para poner en funcionamiento esas cuatro motobombas y así acelerar el proceso de rescate. También nos aseguraron que mañana, en horas de la mañana, va a estar la viceministra de Minas y así mismo el director nacional de riesgo. Nosotros entonces estaremos informándoles a ustedes minuto a minuto acerca de esta tragedia que se registra en el municipio de Amaga. Información desde Amaga, Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. Pues Diana, hay que convocar la solidaridad de los colombianos a ver si logramos ubicar urgentemente ese alambre para adelantar las labores de rescate.